Bueno, algunos ya me conocéis, soy Nacho de la empresa Domatics, pero no hablo como Domatics, sino como la asociación de Odoo. Estoy en la junta, mi vocalía es la de captación, mi objetivo es intentar recopilar o atraer al máximo número posible de socios. Y bueno, os voy a resumir un poquitín algo de lo que hemos hecho en este último año para que veáis un poco el trabajo, el esfuerzo que hay detrás y sobre todo para que tengáis ganas y motivación para ayudarnos entre todos y os ayudaremos a todos de vuelta, ¿no? Un poco. Voy a ir rápido, insisto. ¿Qué es a Odoo? Pues fácil, es la asociación española de Odoo, ¿vale? Yo creo que esto lo sabemos todos. Ahí tenemos la web, tenemos una captura de la web. ¿Por qué formar una asociación? ¿Por qué el año pasado decidimos constituirnos y formalizar lo que ya era una comunidad que hacía un trabajo? En primer lugar, para transformar, bueno, formalizar Odoo Spain, Odoo Spain era el nombre que nos dábamos como localización, como comunidad, lo que era una meritocracia, efectos prácticos de trabajo. Esto, la idea es llevarlo a una organización que esté constituida, que tenga unos estatutos, que tenga unas responsabilidades y facilitar de manera transparente el acceso a más colaboradores. Los objetivos principales los hemos sintetizado en cinco, que voy a ir súper rápido, que es difundir, promover, proteger, enseñar y traducir más o menos lo que tenéis en el rolado. No sé si lo veis todos. ¿Y qué hemos conseguido? En este año aproximadamente desde la Constitución fue, creo que unos días después de las jornadas, nos llegó el primer NIF y hemos hecho bastante, pero insisto, hemos tenido algún problema, quizás no hemos comunicado todo lo que hemos hecho y tampoco hemos hecho todo lo que hubiéramos querido. Como decía, formalizar la asociación, la asociación ya existe, está registrada, tiene un CIF, tiene unos estatutos, tenemos presidencia, tenemos vicepresidencia, que está aquí sentado delante mío, tenemos las vocalías, tenemos un servidor de correo totalmente funcional, tenemos los dominios, hicimos los primeros asociados, que fuimos los fundadores, y el primer evento en Madrid de presentación, al que algunos creo que ya acudisteis, consolidarnos, que es lo más difícil, es decir, somos un grupo de personas con pensamientos o opiniones, aunque aquí siempre nos veáis alineados, cuando bajamos al detalle, como en los análisis, hay diferencias. Y esto es complicado, es complicado porque, bueno, tenemos que lograr el mínimo común objetivo para impulsarnos todos hacia ahí, y bueno, yo diría que lo hemos conseguido bastante bien. ¿Qué tenemos también? Tenemos una web con bastante contenido, luego comentaré, hay más contenido que nos podemos traer, y tenemos un ERP que, sinceramente, es impresionante. Yo creo que el trabajo que han hecho, sobre todo Pedro y Jordi, en el tema de implantación, yo, si hace unos años me dicen que este ERP, lo que ha costado, que no ha sido nada, porque ha sido mucho tiempo de ellos y módulos que ya existían, me hubiera imaginado que estos eran cientos de miles de euros, y es una pasada. Tenemos, como sabéis, la información de la web, tenemos los eventos, tenemos todas las facturas, presupuestos, el CRM, lo hacemos absolutamente todo en el ERP, y es muchísimo esfuerzo, que insisto, que está hecho con tiempo voluntario y que está completamente funcionando. En versión 11, además, para que sepáis que estamos en la última versión y demostramos que es funcional y que es estable. ¿Qué hemos hecho también? Pues apoyo las jornadas, son las primeras jornadas que realmente están respaldadas por la asociación, hemos ayudado un montón con las tareas, con todo lo que hay que organizar en una asociación, porque muchos de nosotros ya habíamos organizado jornadas y sabíamos un poco todo lo que había que hacer, y hemos apoyado también el evento del CodeSprint. Bueno, y muchísimo más. Tenemos los primeros socios, muchos de aquí ya sois socios, espero que os quedéis ahora a la asamblea. Estamos en redes sociales, tenemos una lista de correo, también con UDU, que ya es funcional, nos costó también, pero ya estamos enviando las primeras comunicaciones, tenemos la imagen corporativa, hemos hecho dípticos, tenemos, bueno, ya habéis visto las portadas y todos los diseños, el logo que originalmente vino de Roberto. Vuelvo a insistir que todo esto es trabajo voluntario que hemos hecho en nuestro tiempo libre y que ha sido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo lo que hemos dedicado, con lo cual creo, cuando yo veo lo que hacen los compañeros, creo que el mérito es doble, porque además todos tenemos luego nuestras empresas y nuestras dedicaciones, que es lo que nos reportan beneficios. Tenemos las normas y los reglamentos, que creo que está publicado, está casi todo publicado. Ya hemos acudido a un primer evento, que ha sido Open Expo, ha sido un piloto, porque fuimos con OCA y, bueno, como comentaba esta mañana alguien, creo que nos faltó, OCA tampoco tenía mucha experiencia en eventos de este tipo, pero ya hemos tenido presencia y la primera Asamblea General, que, bueno, técnicamente todavía no se ha hecho, pero será luego. ¿Por qué es tan importante la asociación? Bueno, cubre un gap, lo que decíamos antes. ODU no desarrolla la localización, la localización la hace OCA, pero OCA es una organización internacional que no representa los intereses únicamente de España. Lo que hace la asociación española es la representación oficial de la comunidad, la toma de decisiones sobre el futuro de manera transparente y democrática. Esto es súper importante. En la Junta hemos tomado decisiones, porque así están los estatutos, pero yo creo que, no sé si todas, pero sí que la mayoría, por lo menos las últimas juntas se han grabado, están disponibles en algún lado. Las actas también son públicas, los ingresos, los gastos, yo creo que absolutamente todo se hace con total transparencia para que todos veáis, para que todos podáis opinar y aportar ideas, si tenéis. Soporte de apoyo en eventos de asociados. Esto es súper importante. La idea de la asociación es que trabaje de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Lo comentábamos esta mañana. La idea no es que la asociación imponga una serie de eventos, una serie de eventos, básicamente, en ciudades o con temáticas. La idea es que un asociado diga, oye, pues yo en mi ciudad quiero hacer un evento de lo que sea. Y ahí estará la asociación apoyándole. Es decir, a lo mejor a alguien, con sistemas, compañeros de Valencia, les interesa hacer un evento para empresas, no lo sé, ¿qué hacemos en Valencia para ellas? Pues de fabricación o distribución de arroz en una población muy concreta y con una tipología muy concreta de clientes, pues tendrán el apoyo de la asociación a nivel, a todo lo que podamos llegar en ese momento, con roll-ups, con dípticos, posiblemente presencialmente con algún compañero. La idea es que nazca del asociado la iniciativa y que la asociación pueda ayudar. Trabajo activo para cumplir los objetivos, trabajo activo de la Junta. A mí me encantaría ver que se presenta muchísima gente a la Junta, pero con ganas de trabajar. La verdad es que es una putada, o sea, es un montón de trabajo. O por lo menos lo ha sido el primer año, yo creo que el segundo también lo va a ser. Y bueno, hay que estar ahí. Y lo que decíamos antes, buscar y ayudar a los nuevos implantadores. Hay gente, yo creo que hay, no muchísimas, pero muchas empresas que han empezado, que no han sabido capear el temporal, las primeras dificultades con Odoo, y que seguramente se han rendido y se han dedicado a otras cosas. Entonces, al principio sería ideal que la asociación pudiera ayudarles y darles un poco de apoyo. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, lo comentaremos luego, pero la idea es crear grupos de trabajo, como comentaba antes, eventos locales que nos puedan ayudar a dar visibilidad a los implantadores, al producto y a la vez a la asociación. Aunque insisto, el objetivo de la asociación no es captar clientes finales, es ayudar a los implantadores a que captéis clientes finales, sino el objetivo de la asociación es captar a implantadores, ¿vale?, a asociaros. Colaboradores, esto es súper importante. Necesitamos desarrolladores, necesitamos usuarios, necesitamos documentación, lo que necesita OCA, lo que necesita la localización. Y canales de comunicación, ya tenemos las listas de correos, yo creo que vamos a estar más activos en los próximos meses, vamos a ver la junta cómo se compone, pero bueno, va un poco por ahí el to-do, digamos, lo que nos falta por hacer. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues asociándonos, lo primero, no sé si hay alguien aquí, creo que alguno habéis hablado conmigo, pero todavía no os habéis asociado, me habéis comentado un par de personas, presentándose a la junta, insisto, un trabajo y no está remunerado, está muy mal pagado, pero bueno, esto es software libre, ya sabéis lo que hay, trabajar gratis, y hay que hacerlo con ganas y con motivación. No hace falta estar en la junta para ayudar, se pueden crear grupos de trabajo. Por aquí tengo, creo que hay que, comentaba antes lo del contenido de la web. Ahora mismo el contenido lo tenemos dividido en dos partes, en IODO y en Odospine. Tenemos todo el contenido de las jornadas anteriores en Odospine, y eso sería ideal, pues que se creara un grupo de trabajo y poder migrarlo. Creo que lo tengo más adelante. Promocionar URU, lo que hemos comentado, eventos y cualquier tipo de difusión, desarrollar, traducir, documentar y mucho más. ¿Requisitos para ser socio? Pues no hay unos requisitos estrictos, pero bueno, en la normativa que hemos establecido, hay tres tipos de asociados. Si fuéramos implantadores, que la mayoría lo somos, acceso al repositorio de código, para que veamos que estáis implantando y que estáis activos, y ofrecer Odoo en la web, yo creo que es lo mínimo que se pide, está en mi porfolio de productos y lo ofrezco. Me preguntaban esta mañana, pero es que tiene que ser esencial vender solo Odoo, ¿no se puede vender otro ERP? No, se puede vender otro ERP. Hay empresas que vienen de otros productos, perfectamente pueden empezar a vender Odoo, probarlo, si en uno o dos años les funciona bien, pues quedarse solo con Odoo, que entiendo que es lo ideal, por rentabilidad, por expertise y demás, o pueden equivocarse y quedarse con su producto anterior. No es necesario vender solo Odoo, pero sí tener la voluntad de hacerlo. Tampoco queremos empresas que se dediquen a otros ERPs y que se asocien solo para ofrecer su ERP cuando les llamen para Odoo. Si fuera consultor, como el caso de Alberti, de empresas que no implantan, pero sí que ofrecen determinados servicios con Odoo, ofrecerlo en la web, obviamente no les vamos a pedir repositorios de código, pero sí que pueden ayudar en la parte funcional y demás. Y si fuera un cliente final, que también pueden ser asociados, utilizar Odoo. Tampoco vamos a ser muy exigentes con eso. Todos, obviamente, tienen que cumplir las normas y los estatutos que también están publicados por algún lado. No he puesto URLs, pero bueno, están por ahí. El futuro. Bueno, lo que comentaba, tenemos pendiente la migración, unificar las webs. Odospine se creó como comunidad y no había nada formal constituido, en el sentido de que, bueno, pues Ana creo que pagó el dominio, el otro puso el servidor, nosotros dedicamos tiempo a la web, fue un poco de aquella manera. Y se quedó Odospine con mucho contenido, que creo que habría que trasladar a Odoo. Las listas de correo, creo que llevamos años, no sé, Pedro, no sé si creo que estaba por allá, intentando llevarla a foros de Odoo, en algún code sprint intentamos algo, pero eso nunca acaba de salir. Sería genial tener un grupo de trabajo dedicado a eso, intentar modernizar. A mí me parece un sistema antiguo, es decir, funciona y las listas de correo están ahí, pero bueno, sería ideal llevarlas a Odoo y a la web. Y ojalá pudiéramos tener a final de año o antes de las jornadas del año que viene, al menos una persona dedicada, más quizás orientada a marketing, a ayudar, a documentar, a promocionar, que de la parte técnica, pero ojalá podamos tener más de una, sería ideal. Y obviamente, si estáis pensando en algo que no está escrito y tenéis más ideas, pues bienvenidas sean. Bueno, ya está, quería ser breve, no sé si lo he conseguido, he ido un poco de carrerilla, pero la idea es que sepáis que la asociación va a apoyar activamente a todos los implantadores, que no hay ningún tipo de conflicto de intereses de ningún tipo, porque no se buscan. De hecho, se rechaza, incluso nos llegó un lead preguntando por un implantador y no quisimos, establecimos una norma que es no recomendar nada ni a nadie, ni siquiera decir, mira en la web, asociados, nada, la asociación no entra en temas de clientes finales, pero sí que vamos a apoyar todas las iniciativas de todos los implantadores. Con lo cual, pues bueno, cuantos más seamos, más fuertes seremos. Y si tenéis alguna idea, alguna duda, alguna sugerencia, alguna cuestión, aquí estoy. Y si no, pues empezamos la junta. Ah, perdón. Ángel. Gracias.